muy buenos días amigos de este hermoso canal hoy le tenemos un videito muy 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 es la niña muy muy instructivo aquí están todas las plantitas del jardín aún haciendo una remodelación en el jardín más adelante ya les muestro cómo estaba antes esto es el proceso de cómo va la remodelación del jardín si no se fijen en las luces navideñas es que no la hemos quitado de diciembre del año pasado aquí tenemos algunas plantas tenemos rosa del desierto que la sembramos en este tarro más grandecito ya el que tenía no le cabía tiene algunos botoncitos que todavía no ha abierto y tenemos un botoncito que todavía no ha abierto es grande es bastante grande es como en mi tamaño ya tiene casi tiene como casi un metro es bastante grande esta planta también tengo aquí está aquí le decimos esta planta nada más era una sola ramita y se reprodujo así bastante una planta bastante bastante que se reproduce esta aquí tenemos un croto los crotos son de sol planta de bastante sol mientras más el sol le da más bonita se ponen las hojas esta la pusimos ahora aquí y mira qué linda se le están poniendo las hojas de aquí delante que van haciendo las más pequeñas y esta me gusta mucho esta se llama pintalabio aquí le dicen pintalabio he hecho algunas florecitas como rosaditas como podemos ver aquí este es otro tipo de crotos que lo sembramos en esta matera y lo pusimos ahí miren como van las hojas que brillante esto es parte de lo del jardín tenemos también colegios los colegios van bastante bastante bien van los colegios y nada mañana les muestro más sobre las plantas y otro videito de cómo vamos chao yo yo y yo 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 y